¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Minu, epa ese hipo Y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager Estoy ya preparadito En el juego Joder, que hipo me acaba de entrar así de buenas a primeras Estoy preparadito en el juego Para ya darle el siguiente partido Joder, que hipo más tonto me ha salido Para darle ya el partido contra el Eibar He puesto una táctica un tanto diferente Porque quiero que descansen muchos jugadores Para el siguiente partido contra el Real Madrid ¿Vale? He metido, como habéis visto He metido a Campillo de medio centro defensivo ¿Vale? He metido a Gwyndal He metido a Cuesta Muchos cambios, he a Omar He metido a Vieira, Denis Suárez y Méndez Jugadores que ya jugaban Y ya veis que ni convocados van unos cuantos De hecho a Fran Beltrán lo voy a sacar por... No, porque Oscar Rodríguez también Quiero que descanse Odriozor es una pena Pero bueno, no quiero subir y hacer cambios De subir y bajar del primer equipo Joder, que tortura este hipo Voy a beber A ver si me deja ya empezar esto Su portero Valoración 59 en principio Tengo aún así equipo en general Mejor que ellos Deberíamos tratar de ganar fácilmente Vamos a subir un poquito el sonido ambiente Y ahí está Vale, igual me he pasado un poquito subiendo el sonido ambiente A ver si ganamos Ya estamos a 5 puntos del líder Que es el Real Madrid y el Atlético de Madrid Que va ganando 3-0 A ver si tenemos suerte Y nos llevamos la victoria Y nos quedamos un poquito más Más cerca Vamos Méndez Ahí la remata Uff, nos la paró, eh Ojito con Rodríguez Que nos la ha parado No mola nada No mola nada Que nos la haya parado Épale A ver qué pasa ahí Asensio está jugando muy bien Pero mirarse en defensa a Karsdorf Y cuesta Ojito, eh A ver, Vieira Abre para Asensio Asensio se la lleva Pasa atrás a Gwindal Y la centra muy bien Vamos Omar Uff Al larguero ¿Quién tiró? Y tiró Vieira, ¿no? Yo creo que era Vieira A ver, a ver si tenemos suerte Méndez Vamos Méndez Vamos Méndez Mételo, 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 mételo Golazo Golazo de Méndez Joder, macho El hipo Golazo de Bryce Méndez Espectacular La verdad La cogemos otra vez Esto va a ser descanso Yo creo Descanso, efectivamente Que nos llevamos ahí La primera parte Nos la hemos llevado nosotros Bastante bien Vamos a ver Como van de cansados Mis jugadores Denis Suárez Está ahí cogeando Bastante Denis en principio No es de los que Pretendo que jueguen Por eso No le voy a cambiar Pero bueno Puedo Puedo, yo que sé Meter a Kana De que está en el equipo Suplente Y Subir a Al otro medio centro Poner a cuesta ahí De medio centro defensivo Que creo recordar Que puede jugar ahí Vamos Vieira Muy buena robada Muy buena robada Y Gol de Vieira Robada y gol El solito Espectacular Espectacular Vamos Minuto 70 Vamos a quitar A lo que os digo Karsdorf De hecho vamos a quitar A Karsdorf También Armer no puede jugar ahí Armer no puede jugar De central Me cago en la mar Pues vamos a meter A Kana En vez de A Armer Que aparte Tiene que jugar Si o si Y voy a quitar A Denis Suárez Asensio atrás No puede jugar Campillo Campillo puede jugar ahí ¿Puedo meter A Armer aquí? No Pero es que Me Joder Estamos en las mismas Tío Pues voy a meter A Mayoral Me la juego Y vamos a jugar así Vamos a jugar así Prefiero meter A Mayoral Que a Joby Que en este caso O de hecho Vamos a jugar Con doble Del entero Y si eso Ya lo cambio Vamos a poner En instrucciones Ah mira Está ahí Omar Lanzador de penaltis Campillo Asensio Asensio Que me tire Los corners Y capitán Pues Borja Barrenezea Chico Ya está Hecho Minuto 70 Vamos a ver Si la sacamos ahí bien Parece que sí No tío No la líes No la líes Vamos Campillo Disparo desde Su casa De hecho mira Campillo Y vamos a cerrar esto Vamos a cerrar esto Mejor así Creo yo Que es más Más adecuado Joé Las dos Bueno no ha jugado Del todo bien Estaba cansado Se fue con 66 A ver A ver Ahí cuesta Cuesta se ha quedado De lateral Al final Ah bueno Sí claro Omar 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 La tira Rechace Mayoral Ha metido Mayoral Nos llevamos Un 0-3 A ver Después de las siguientes Partidos Siguientes jornadas Deberíamos Tener una racha De unos 10 partidos Medianamente De liga Medianamente fáciles De ganar Vale Así que vamos a jugar Con equipos de arriba Valencia y tal Pero bueno Vamos a ver Y nos Llevamos este primer partido Y ahora toca el El querido Real Madrid Y me está poniendo Nervioso Este hipo Me está poniendo nervioso El Atlético de Madrid Se pasó bastante Con el Málaga Barcelona gana El Sevilla Ya empata Vamos a ver Que hace El Villarreal gana Y el Mallorca El Valencia El Bilbao 4-0 Pierde el Betis Y vamos a ver Tenemos aquí Traspaso por Armer 31 millones No Armer Lo siento Pero no Vamos a ver Respondemos Y vamos a decirte Que no Me interesa Tener A Armer Chicos Lo siento Pero me interesa Tener a Armer No sé Cómo va El entrenamiento Podemos empezar A entrenar Vamos ahí A darle Recuperan 10% De salud Y físico Y de ataque Defensa Porcería Todo al 60 Villarejo Ya sube A 72 Y Rubén Díaz Ojito Que sube También a 89 Bastante Bastante bien Va creciendo Todavía Díaz Así que guay Tenemos dos centrales De 89 Iván Guerrero También está Cerca de subir Y me interesa Luka ¿Eh? ¿Dónde está Luka Zidane? O Gusu Parece que estaba Cerca Y no he visto A Luka Zidane Bueno Vamos a darle Con las moneditas Y a ver Qué pasa A ver Qué pasa Chicos A ver Si sube Alguno Más A ver A ver A ver Parece que no Que no estamos Ninguno Cerca de Que suban Pelayo García Está cerca Iván Guerrero También A ver A ver A ver A ver Odrio Zola Pero Odrio Zola Estaba lesionado No sé si se ha recuperado Ya Borja Mayoral También está cerca Pero no ha crecido Nada Y Rubén Blanco Parece que también Pero no Y no he visto A Luka Zidane Tío Bueno Da igual Vamos a ver Estamos ya cerca Del partido Falta Cuatro días Vamos a Bueno Voy a darle a continuar Y después veo la táctica A ver A ver A ver Qué está pasando Estamos en el día 16 Todavía Nada No sé por qué se me para ahí Si no tengo realmente Ninguna gestión que hacer Uff Ya estamos en el día del partido Contra el Real Madrid Vamos a sacar El equipo de gala Joby que está recuperado Fran Beltrán Fran Beltrán A Sensi Vamos a meter A Díaz Por cuesta Vamos a meter A Firpo Vamos a meter A Ceballos A Rodríguez Ceballos aquí en el centro En el centro Joé Vamos a meter A Odriozola Que está recuperado Vamos a meter A Karsdob De suplente Vamos a meter A Denis Suárez Y a Cuesta Cuesta por Cana Ahí, verdad Cuesta por Cana Yo creo que Así está bastante Bastante bien Yo creo, ¿no? Ningún cambio más Capillo puede ser interesante De aquí al futuro Porque va mejorando Y a jugar con todo A jugar con todo Chicos Frente a un Real Madrid Que es muy importante El ganarle Nos pondríamos cerca De ellos Iván Níderes Rubén Díaz A 94 De popularidad Bastante guay Bastante guay A ver Benzema Valverde Hazard Casemiro Odegaard Cross Y fijaros Kimmich Han fichado a Kimmich No tienen Ponen a Lunín de portero No está Thibaut Courtois Fekir se queda fuera Valverde un tanto arriba Rodrigo Coundé También Reguilón Junior Que será Vinicius Y Belman No sé quién es Belman Vale vamos a darle A continuar Tenemos suerte No nos salta A anuncio Y vamos a darle A saltar Y a ver A ver Aquí sí que voy a poner El El ultradefensivo Chicos Contra el Real Madrid Sí que vamos a poner Mentalidad ultradefensivo Vamos a jugar A lo cagón Jovic Sensi Rodríguez Rodríguez Y Ceballos Rodríguez ¿Quién más ¿Quién más hay ahí? Bueno Que lo saque Ceballos Tampoco es malo Asensio Pues Asensio Venga El otro córner Asensio Valverde Valverde para Carvajal La rogamos nosotros Oye Jovic Rodríguez No hay nadie Del público Sensi 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 Nada Es que esa obra Esa 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 parte del estadio La tengo en obras Es la que he subido Por eso no hay nadie De público Si ganásemos Nos poníamos con Con 18 puntos Empatados con el Real Madrid Estaría bastante Bastante guay Vamos Beltrán Vamos Beltrán Centrala Centrala Vamos Ceballos Hoy Al palo Al palo Me cago en la mar Salen Salen al contraataque Al palo Ceballos Va ganando El Betis En la Real Sociedad Que este año Parece que se queda Un poquito Descolgada Y el Betis Si que está Jugando mejor Hombre Le he vendido yo Dos jugadores claves Como son Mina Y Y Kennedy Pues claro Minuto 33 34 35 Amarillita Para Fran Beltrán Posesión Bastante bien Nosotros 9 disparos Pero Nos vamos a ir Al descanso Al descanso Y estaban atacando ellos Nos vamos al descanso Vamos a darle A continuar Está jugando Todo el equipo Bastante bien Quizá Firpo Y Rubén Díaz Ahí Un poquito Pero Pero bueno Vamos a ver Minuto 60 No se si cambiar La táctica No se si cambiar La táctica Ellos meten Arreglón Por Casemiro Un cambio raro Es que han cambiado Su disposición Han cambiado Su disposición De como Jugar No se No se Si Vamos a poner Normal Vamos a poner El normal Me la voy a jugar Porque me quiero llevar El partido Estamos teniendo Más posesión Sensi amarilla No me gusta No me gusta nada Vamos Voy a meter A Denis Suárez Vamos a meter A Denis Suárez Por Sensi Y vamos a ponerlo Ahí en el medio centro Por esa amarillita Con Beltrán También Es un poco peligro Pero todavía No me la quiero jugar Vamos ahí Han metido ellos Más chicha En el centro Del campo Están jugando Con 5 En el centro Del campo No me gusta Nada eso Pero bueno Metemos a Denis Suárez Minuto 91 Parece que podemos Tener una opción Que no sea final Del partido Vamos Firpo A ver A ver A ver A ver Ceballos Ceballos Asensio Suárez Asensio Vamos para allá Y gol 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 De Asensio En el último minuto Un ex madriguista Nos llevamos El partido Nos vamos a llevar El partido Faltan 5 Faltan 5 segundos Lo sé Pero vamos a darle A ultradefensivo No quiero liarla Muy bien Muy bien Muy bien Sack inicial Y nos llevamos El partido Frente al Real Madrid Ole 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 Por nosotros Nos va a dejar Muy bien Nos va a dejar Muy bien En la liga Y el Betis también Ojito Ojito con el Betis Gana el Barcelona Gana el Atlético de Madrid Gana el Villarreal Empatan ahí Tal A ver Gana el Pamplona Empatan Sevilla y Valencia Muy contento Muy contento Con esto 20 de Septiembre Vamos a ver Un segundito Como nos deja Esto en liga Nos deja Empatados A puntos Con el propio Real Madrid Cuartos Nos deja De cuartos Y Villarreal A tope El Villarreal Yo creo que le Cedí Jugadores Vamos a ver su alineación Si hay alguno Que le haya vendido Yo No Ninguno De los que Micolenco Está Micolenco De titular Nosotros contra ellos Hemos empatado El partido Si no recuerdo mal Y hay alguno De los que Le hemos cedido Nosotros Por ejemplo Vigas No se si este González Si Cedido por nosotros Y Morilas Cedido por nosotros También Pero no nos están No nos están poniendo ahí De titular Pero Rulli Valoración baja Ojito Descontento También Cucurella Maxi Gómez ¿Es este? Maxi Ah no Moi Gómez Moi Gómez Vale Bueno Pues bastante Bastante contento Con esto Siguiente partido Es contra El Lisboa De UEFA Que ya Ya estamos Ya estamos Ahí a tope Ya tenemos que Ver que táctica Ponemos Tenemos que hacer Rotaciones Porque al final Tenemos también Un partido muy importante El siguiente Ya os digo Que voy a poner A cuesta Del lateral En vez de Meter a Karsdop Y Vamos a meter A Kana Me interesa Ganar más En Liga Pero bueno Lo voy a ir dejando Por aquí Espero que el vídeo Os haya gustado Que os hayáis Divertido Que os hayáis Entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis